Ensalada Waldorf, preparemos una deliciosa versión de una de las ensaladas más famosas del mundo. Para el aderezo, en un recipiente vierte el yogur griego natural. Agrega la mayonesa, la mostaza de Dijon, el aceite de oliva, el zumo de limón, la pimienta recién molida, la sal, mezclaste a incorporar y refrigera en la nevera. Alista un recipiente con agua fría y el zumo de dos limones. Asimismo los dos tipos de manzana. Córtalas a la mitad y luego en láminas. Agrúpalas y corta julianas. También puedes utilizar el corte que desees, por ejemplo cubos medianos, procurando dejar la piel de la manzana para que tengas una ensalada llena de color. Y resérvalas en el bowl que tenías reservado para evitar que se oxiden. Con ayuda de un pelador, retira las hebras del apio que tiene en la superficie y que resultan molestas al comer. Haz un corte hacia lo largo y córtalo en trozos pequeños. Agrupa las hojas de lechuga y córtalas también. Corta las uvas rojas a la mitad y retira las semillas. Alista un recipiente grande, vierte la lechuga, la manzana, el apio, las uvas, las nueces del nogal troceadas con las manos, el aderezo y mezcla hasta que todos los ingredientes queden muy bien incorporados e impregnados de aderezo. Sirve en el centro de mesa para compartir y decora con más nueces. Buen provecho y hasta una próxima receta.